Todo ese público que sigue llegando, ¡bienvenidos! 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 Que no quiero sentirme nada, no quiero sentirme nada Y me amaré a ella, por favor, amén Que no quiero sentirme nada, no quiero sentirme nada Que no quiero sentirme nada, no quiero sentirme nada Que no quiero sentirme nada, no quiero sentirme nada Que no quiero sentirme nada, no quiero sentirme nada Que no quiero sentirme nada, no quiero sentirme nada No te dejo nada, no, siempre te veo cada día No la pasé, pero un grito es un gran No te dejo que yo no soy yo No, 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 nada, nada Me הא un gratuito, meεjo mi niqe No te dejo nada, nada, nada Me tendo que a, para tus el pey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!